de la Fiscalía de Asuntos Internos, ex trabajadores del ente encargado de la persecución penal, la ex jefa del MP Tel Maldana y particulares, participaron en la compra anómala y sobrevalorada de un edificio por un monto de 35 millones de quechales en la zona 5 de la ciudad capital. Durante la fase de investigación, se estableció que la protestada Lourdes Leiton cometió otros hechos en contra de la ley. Por esta razón, se le pedirá al juez del caso, José Eduardo Cojolúm, que se le agreguen otros delitos penales, dijo el fiscal de proceso, Marlon Pacheco. Se verificaron una audiencia para imputar nuevos hechos a una de las personas que participó dentro de la negociación del edificio, conocido como Gerencial Asunción, pero el día de hoy fue suspendida por quebrantos de salud de la parte sindical. Entonces se reprogramó para donde el Ministerio Público hará ver todos los medios de investigación con que cuenta a efecto de sustentar la petición. En este proceso está pendiente discutirse en el juzgado undécimo si las extrabajadoras del Ministerio Público, Patricia Guzmán, Diana Benavides, Miriam Salazar y Lourdes Leiton, deben o no enfrentar un juicio. Esa audiencia se celebrará la primera semana de octubre. En relación a las otras personas que se encuentran procesadas, efectivamente existe señalada audiencia para el 5 de octubre. La última semana de septiembre, el fiscal Marlon Pacheco pedirá agregarle nuevos delitos al proceso de Lourdes Leiton y el juzgador analizará y decidirá si acepta o rechaza la solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos.